¿Qué es el canal 5? ¿Qué es el canal 5? Pedimos su colaboración para localizar a María, aquí aparece en sus pantallas, tiene 18 años de edad, cualquier información a nuestros teléfonos. Por si fuera poco, en el más grande e importante estadio de fútbol en México, el Estadio Azteca, también se podía escuchar esta magia. Ya que quien daba los anuncios y los informes dentro del lugar, mientras se realizaba algún partido de fútbol o evento, es decir, la voz oficial del Estadio Azteca, era la misma persona. El cual siempre decía, el Estadio Azteca informa. Es así que aunque ya no vieras el canal 5, seguías escuchando esa inconfundible voz. Sí, cuando ibas al Estadio Azteca y veías jugar en vivo a tu equipo favorito, o hasta la misma selección mexicana de fútbol. ¿Y cómo la disfrutabas? Señoras y señores, vamos a pedir a ustedes ponerse de pie y saludar respetuosamente para escuchar los signos de México y Costa Rica. Pero esa voz se acaba de apagar, ya que el hombre detrás de ella ha dejado este mundo. Es por eso que México está de luto, y parte de nuestra infancia también. Su nombre era Melquiades Sánchez Orozco, el cual fue la voz oficial del Estadio Azteca por más de 52 años, y de los mensajes de apoyo para las personas desaparecidas en Canal 5. Él tenía 90 años y murió por causas naturales. Don Melquiades era originario de Tepic, Nayarit, pero se mudó muy joven a Guadalajara, Jalisco, y ahí comenzó su carrera de locución. En 1956 se mudó a la Ciudad de México, y 10 años después fue elegido por el mismo dueño de Televisa para que comenzara a anunciar en el Estadio Azteca. Es así que a partir de ese momento Don Melquiades presentaba las indicaciones, las alineaciones, los cambios, y la publicidad en el Coloso de Santa Úrsula. Sí, el Estadio Azteca. Gracias a esto durante su trayectoria fue maestro de muchos locutores y actores de voz, los cuales hemos escuchado. Es por eso que hoy México está de luto, pero también parte de nuestra infancia. Descanse en paz, Don Melquiades. La gente no envejece con las épocas, envejece ya cuando el espíritu ya no le da para más.